Hay boda, pero esta boda es negra Allá en una negra casa, bajo un negro firmamento Y donde es negro el momento Una negra escena pasa La negra doña Tomasa Que una negra amiga tiene Con otro negro pretende Su negra hija casar Resulta que el negro novio Tomó como negra idea Y quiere que de negro sea La fiesta más singular Se van a una negra iglesia De su negra religión Donde con negro mancón Un negro cura esperaba Pobre negro se va a tirar la guillotina Negro un sacristán estaba Sentado en negro sillón Y con negra devoción Un negro piso besaba Negro es el novio y la novia Negro es el suegro y la suegra Y con la madrina negra Y con la madrina negra Negro también el padrino Negro también sus vestidos Y negra la concurrencia Que con la madrina negra Que con su negra presencia Tomaban el negro vino Después de negra tristeza Aquellos negros cantaron Y negra bomba bailaron Dentro de la negra casa Gallo se formó esa fiesta negra Después de esta boda negra Los negros novios se fueron Y a un negro cuarto subieron Y a un negro cuarto subieron Negras sábanas tendieron Y a eso de la medianoche Cosas de negro hicieron La negra durmió en la cama Y el negro durmió en el suelo Chacho No dejaron subir Chacho tuvo la noche blanca Y a un negro cuarto subieron Y a un negro cuarto subieron Y a un negro cuarto subieron Gracias.